bien hoy vamos a hacer esta linda mariposita está hecha con la técnica de crochet y está muy bonita y muy fácil de hacer ahora lo que vamos a utilizar es solamente dos materiales que es nuestra aguja que yo estoy utilizando esta de 1.75 y mi estambre que como ven es un poco delgadito recuerden que si modifican tanto el grosor de la aguja como el grosor del estambre pues esto les va a modificar ya sea más grande o más chico dependiendo de su estambre vamos a realizar un anillo mágico dentro de este anillo mágico voy a asegurarlo con una cadena asegurándolo con una cadena voy a contar como una cadena al aire de 6 que tengo que hacer entonces llevo una y voy a hacer otras 5 más ahora que ya hice mis 6 cadenitas al aire quiero que vean muy bien cuantas veces voy a enrollar mi estambre en mi aguja voy a hacer 1, 2, 3 y 4 ok, enrollé 4 veces ahí se ven 3 aritos pero lo enrollo 4 veces entonces voy a pasar por debajo de mi anillo agarro un poco de estambre vuelvo a atravesar dentro del anillo y me quedan 5 voy a atravesar de 2 en 2 como si fuera a ser un punto alto pero voy a atravesar de 2 en 2 agarro estambre atraveso los 2 aritos nuevamente agarro estambre los primeros 2 aritos nuevamente agarro estambre y los atraveso por los últimos 2 ok, espero que si me hayan entendido después de esto lo que voy a realizar es un punto alto así como ustedes pero es un punto alto doble así como ya lo he hecho en el video y si no saben cómo hacer los puntos altos creo que en el video se explica muy bien o se alcanza a ver muy bien, ok después de esto voy a volver a repetir nuevamente este punto alto doble ok solamente se hacen 2 giros en el estambre en la aguja ok ahora voy a realizar aquí se me atoró un poquito el estambre ahí está ahora lo que voy a realizar es voy a hacer ahora un punto alto pero va a ser un punto alto normal así que sin aumentos ni punto alto doble ni nada sino un punto alto normalito a lo mejor ahorita no se alcanza a ver la forma de la mariposa pero van a ver que conforme avanzamos se va a ver hago 2 cadenas al aire 1 y 2 ahora voy a hacer un punto raso o un punto enano como ustedes lo lo conozcan vuelvo a hacer nuevamente 2 cadenas al aire y después de esta voy a realizar un punto alto ok después de esto voy a realizar lo que son un punto alto doble y después de este punto alto doble que acabo de realizar si se dan cuenta repito los mismos puntos ok así que si yo hacer este punto alto doble voy a realizar como ven ahí está una alita pero es la grande y ahorita estoy haciendo como que la alita de abajo nuevamente vuelvo a hacer 2 cadenas al aire y nuevamente vuelvo a cerrar este este trabajo como asegurarlo digámoslo así con un punto enano o raso como ustedes lo conozcan ok ahora aquí voy a intentar cerrar un poquito el aro porque siento que me quedo muy grande recuerden trabajar cuando hacemos el anillo mágico recuerden trabajar con los dos hilitos que se nos hacen al formar el arito porque si solo trabajamos en uno al momento de que querramos cerrar el anillo no se va a poder así que trabajen en los dos recuerden trabajar dentro de los dos ok ahí como ven ya se empiezan a formar las dos alitas pero solamente de un lado vamos a empezar a hacer las dos así que voy a levantar dos cadenas al aire ahí hice tres pero ustedes hagan dos ok yo ahí me hice una de más pero ustedes hagan dos hago un punto alto pero esto va a ser un punto alto doble después hago un punto alto normal si se dan cuenta hacemos lo mismo que la anterior pero primero empezamos con un punto alto doble después hacemos dos cadenas al aire y después nuevamente un punto enano ok de todos modos todo el patrón escrito se los voy a dejar aquí abajito en la descripción de pues del video para que ustedes lo vean mejor ok nuevamente nuevamente vuelvo a hacer dos cadenas al aire voy a hacer un punto raso después nuevamente hago dos cadenas al aire hago un punto alto enseguida después nuevamente voy a enrollar dos veces para hacer un punto alto pero va a ser un punto alto doble después nuevamente vuelvo a hacer otro punto alto doble o sea lo repito dos veces y ya casi por acabar voy a volver a repetir lo que hice en un inicio voy a hacer tres veces girar mi aguja en mi estambre para hacer un punto alto pero va a ser triple igualito como lo hicimos al inicio del video ok ahora solamente para acabar voy a volver a hacer lo que hice en un inicio que van a ser seis cadenitas pero seis cadenitas al aire solamente para para cerrar este este trabajo ok después de hacer estas seis cadenas al aire lo único que hago es dentro de este mismo trabajo voy a cerrar esto con un punto enano para que no se me vaya a deshacer o prácticamente ya para cerrar mi trabajo hago mi punto enano o mi punto raso y vuelvo a hacer como otra cadenita para asegurar mi trabajo ok estiro mi estambre para que no se me vaya a deshacer mi trabajo por la parte de atrás recuerden el hilito que no sobra al momento de hacer nuestro anillo lo voy a estirar para intentar cerrar lo que es el agujerito o el circulito que se me hace del anillo mágico obviamente no lo voy a cerrar por completo porque hay demasiados puntos pero voy a tratar de que si quede un poquitito más chiquito ok ya cuando ustedes vean que ya está bien pues hasta ahí le dejan y lo que sobra o sea los estambrecitos que sobran lo pueden utilizar como en mi caso yo lo utilicé como antenitas entonces simplemente acomodo bien lo que es mi mariposa si ya la acomode bien y todo si ya veo que ya quedó bien ahora simplemente voy a cortar esos hilitos pues restantes que me quedan y como ya hice una cadenita para asegurar mi trabajo pues ya no se me va a deshacer ok simplemente pues ahí se ve ahí corto el estambre quito mi hilo y tanto el hilo que acabo de cortar como el del anillo mágico que me sobró ese mismo lo voy a utilizar como antenitas y así es como queda nuestra mariposita hecha en la técnica de crochet espero que les haya gustado espero que me hayan entendido porque siento que a veces como que hablo un poco raro pero espero que me hayan entendido y quiero agradecerles porque ya somos un poquito más de 400 suscriptores eso quiere decir que les está gustando el trabajo que estoy haciendo muchas gracias nos vemos en la próxima y les mando muchos besos y muchos abrazos y los sigo invitando a que se sigan suscribiendo a este canal nos vemos en la próxima y pues hasta luego